Asistimos a un operativo de pinzas que muy probablemente termine con el presidente Alberto Fernández desalojado del poder. Parcialmente, de una manera, de otra, con un esquema en el cual Massa sea superministro de Economía y haya otros debajo suyo. Un esquema en el cual Jorge Capitanich pueda ser jefe de gabinete en paralelo. Un esquema en el que no ocurra ninguna de estas dos cosas, pero sí otra clase de intervención sobre Alberto Fernández en términos de su margen para decidir políticas. Puede aparecer el reemplazo de la jefa de la FIP, Mercedes Marco del Pond, del presidente del Banco Central, Miguel Pese, que son todavía dos resortes económicos que le responden a Alberto Fernández. Todo esto sí termina de concretarse este desmoronamiento del glaciar que ayer empezamos a ver en cámara lenta, como todo desmoronamiento de glaciar. Es algo que genera mucha incertidumbre, mucha zozobra. A mucha gente la tiene muy mal, muy tensa, muy nerviosa. Porque claro, en el medio estamos todos nosotros. Está la incertidumbre de si después de este golpazo inflacionario de este mes va a venir otro el mes que viene. ¿Cómo se va a digerir la cuestión de las tarifas? Gente que está recibiendo facturas de 12 lucas, de 15 lucas y que recibía facturas de 3. Y que es cierto, por ahí paga 6 de celular, pero que no tenía previsto gastar esas 12. Y que ahora hay que ver cómo reacciona también, incluso siendo de clase media. Está movilizado el bloque Unidad Piquetera en el centro porteño con un montón de gente que reclama un refuerzo de ingresos por lo que subieron los alimentos. O sea que la política en Palacio vive su propia crisis, pero esa crisis ya tiene un correlato muy palpable en la calle. Y en la calle se respira esa crisis, se respira esa incertidumbre, repercute de manera muy directa esa danza de nombres que ayer tuvo en vilo a la política durante toda la tarde. Que tuvo a los portales todo el tiempo con placas rojas gigantes que meten nervios, incertidumbre y demás. Bueno, este desalojo, si termina de concretarse, puede terminar con Alberto Fernández en un rol como de presidente europeo, digamos. Como un presidente protocolar, que haga viajes, que esté en la silla, pero que ya no ejerza ese poder que delegó en él el pueblo. Porque este es un sistema presidencialista, pero que antes había delegado Cristina Fernández de Kirchner cuando decidió ser ella la candidata a vice y que Alberto Fernández fuera el candidato a presidente. Bueno, Massa consiguió instalar ayer, como nadie, su propio desembarco como prenda de unidad y de relanzamiento del gobierno con muchos méritos. Primero porque tiene mucho mérito, como decíamos en la apertura en Joda, para el lobby. Esto de que todos los medios hablen de él, que su propia esposa instale la candidatura con un tuit a las 2 de la mañana. Que desde el exterior, economistas digan que asuma Massa y que haga el ajuste que tiene que hacer porque así se iban a responder los mercados y demás. Bueno, eso ya es un mérito que para un político vale mucho, porque un político así es como consigue instalarse. Massa es además un tipo con una capacidad de trabajo inigualable, con contactos en el establishment que tienen muy pocos políticos en la Argentina. Contactos internacionales muy fluidos también, que en estos dos casos, tanto en el establishment como en las grandes potencias, quizás garantizarían una tregua con esos sectores que vienen asediando al gobierno del frente de todos. O al menos así lo puede llegar a percibir la pata mayoritaria, el kirchnerismo. Massa es un tipo que también tiene mucho control territorial, porque tiene muchos referentes del conurbano que todavía le responden a él. Un pedazo de la policía bonaerense le responde todavía a Sergio Massa, algo que no hay que soslayar, que es muy importante para ese control territorial. Todo esto que estoy diciendo es muy valorado para un político profesional. Uno podrá discutir si está buena esta idea de los políticos profesionales, si no sería mejor tener políticos que expresaran a sectores sociales de manera más concreta y más directa, pero bueno, eso ya está en cada uno. Del otro lado, frente a estos méritos, Massa también tiene, cómo decir, una plasticidad que le permitió ser, por un lado, con el kirchnerismo, el portaestandarte de la ley de medios y la estatización de las AFJP, pero después romper con el kirchnerismo, acusarlo de corrupto, decir que los iba a meter a todos presos, que iba a barrer con todos los ñoquis de la cámpora. Después ir al foro de Davos con Mauricio Macri, de la mano, prácticamente abrazados, lo vi yo con estos ojos, a Massa presentado por Macri como el líder de la oposición, como el peronismo aceptable, como lo que las potencias podían digerir de la oposición en ese momento en la Argentina. Votarle todo a Macri en el Congreso, porque eso también es lo que hizo Massa, y después volver al kirchnerismo en 2019 para desalojarlo al propio Macri. Todo ese rotero habla de un político profesional que efectivamente puede cambiar de forma de pensar, puede madurar, puede haber cambiado incluso de posiciones políticas, pero que no tiene, digamos, un arraigo ideológico en ninguno de los polos en los cuales se mueven las decisiones posibles en este momento para la democracia argentina. Ojo, también es cierto algo sobre Massa, y no es menos importante, que es un exponente de estos últimos 20 años de política en la Argentina. Es un exponente de esos 20 años cuyas expresiones políticas parecen estar entrando en crisis. Si uno le pregunta a cualquiera que va por la calle, decime un político importante de estos últimos 20 años, de 2002 para acá, seguro que lo menciona Massa. O muy probablemente lo mencione a Massa. Y esos 20 años son los que ahora mucha gente está revisando y está diciendo che, estuvieron tan buenos, nos pueden dar más las dos narrativas políticas que navegaron estos 20 años. Me refiero concretamente al kirchnerismo y al macrismo. Porque de algún modo el descontento que hay y la emergencia de figuras como Milley, como Esper, digamos, los que denuncian la casta política, que son unos fachos que vienen hablando en los medios de hace un montón de años, pero que ahora de repente los empiezan a escuchar, bueno, en parte florecen del sustrato que les ofrece el fracaso de los Massa, también de los Macri y también de algún modo en este gobierno de Cristina Kirchner, a pesar de haber sido ella la más exitosa en construir tanto una gobernabilidad como un cambio para el país durante 12 años. Bueno, lo que está en juego ahora es esa gobernabilidad. Por eso lo van a buscar a Massa, porque expresa gobernabilidad por un lado y porque tiene esos vínculos por el otro. Y lo presentan como un posible superministro, como un posible salvador. Claro, ahí empieza a hacerme ruido a mí esta idea, porque primero ya nos presentaron a varios salvadores últimamente. Nos dijeron, va a venir Aníbal Fernández. Van a ver, ahí sí, viene el volumen político. Pactan Alberto y Cristina. Ahora mejora todo. Nada. Va a venir Juan Manzur, nos dijeron después. Sé un gobernador que ese sí tiene lo que hay que tener, sabe. Además, porque viene el gestionario. Yo ni un mes duró el volumen político de Juan Manzur, que ahora está poniendo publicidad paga en Clarín de una encuesta que dice que es uno de los políticos con mejor imagen. Un aviso, un contenido patrocinado. Una vergüenza lo de Manzur. Una vergüenza. Scioli también venía supuestamente a rescatar al gobierno de Brasil. Brasil, nada, un pedo en una canasta. Agustín Rossi, que era también el kirchnerista que se acercó a Alberto. Todo esto en los últimos seis meses. Agustín Rossi asumió en la AFI, en la agencia de inteligencia, y la gente se olvidó de él y no cambió nada. No acercó a unos ni a otros ni absolutamente nada. Bueno, ahora la crisis se puede comer a masa también, porque hay una kriptonita para los superministros. Los superministros siempre aparecen así como superpoderosos, vamos, vamos a tener un equipo, la Liga de la Justicia. Hay una kriptonita. Y la kriptonita que está derribando a superministros desde hace mucho tiempo es la falta de rumbo. La falta de rumbo que tiene este gobierno a los tumbos desde principios de este año, cuando estallaron públicamente las diferencias y los conflictos en torno al pacto con el FMI. Que el pacto con el FMI es un rumbo, por ejemplo, un rumbo que quería adoptar Alberto Fernández, que quería adoptar Guzmán, pero que no se animaban a adoptar los kirchneristas y por eso boicotearon, aunque después de algún modo avalaron con su silencio, igual que la llegada de Batakis. Bueno, eso es lo que le falta al gobierno, un rumbo. Y esa falta de rumbo es la kriptonita de todo superhéroe que quiera venir acá a hacerse el superpoderoso. ¿Qué quiere decir un rumbo? Quiere decir una hoja de ruta de cómo se van a recuperar los ingresos, de cómo va a poder recuperar el trabajador que hoy gana por debajo de la canasta de pobreza, cómo puede recuperar poder adquisitivo para volver a ganar arriba de la canasta de pobreza. ¿Qué horizonte de empleo se le da a ese millón y medio de personas que ya hicieron una cantidad récord de cortes de calle este año para tratar de visibilizar su situación? Que por más de que reciban 22 mil pesos de programa social, no pueden alimentar a su familia porque eso es la mitad de lo que cuesta la canasta de indigencia. Y que por más que hay otros dispositivos de asistencia, viven en la miseria, que no es lo que le prometió este gobierno. Este gobierno prometió la recuperación de los ingresos que Macri había recortado y también prometió una Argentina productiva que hoy no encuentra ningún cauce, justamente porque no se sabe cuánto vale el dólar y porque está todo explotado por el aire. Cómo se recuperan los ingresos y qué va a hacer negocio en la Argentina y qué no de acá en adelante son las dos señales que podrían constituir un rumbo y que podrían evitar que la kriptonita vuelva a comerse al superministro. Como se comió incluso a Domingo Cavallo cuando volvió en 2001 como gran salvador de la convertibilidad y terminó explotándole en las manos a los poquitos meses. Bueno, Noe, está todo tensísimo. Contame qué sabemos a esta hora. Bueno, lo que sabemos es que hay una presión fuertísima que comenzó a rodar ayer después de que el presidente se reunió con los gobernadores peronistas que habían tenido a su vez su reunión propia en el CFI. Después fueron convocados a Casa Rosada por Alberto Fernández. Cuando terminó esa reunión apareció muy fuerte la presión pública por el desembarco de Sergio Massa en el Gabinete Nacional. Presión que ya venía en los últimos días, en las últimas semanas, sobre todo a partir de la renuncia de Martín Guzmán, pero como versiones, rumores, off. Ayer apareció con nombre y apellido. Ya están varios de los gobernadores reclamando en redes sociales, también con declaraciones públicas, la llegada de Massa. El primero que lo dijo ayer fue Hugo Yasky. Después se sumó Martín Insaurralde, jefe de gabinete de Axel Kicillof. Pero dos resortes de Cristina Fernández de Kirchner. Sí, Insaurralde también amigo de Massa, entonces ahí podía haber una cierta suspicacia respecto de qué estaba pasando. Pero Gustavo Bordet, Omar Perotti son los que se sumaron hoy en redes sociales. Daniel Arroyo, bueno, es del Frente Renovador. Mariano Arcioni también, un poco del Frente Renovador. Cristina Álvarez Rodríguez, Leandro Santoro. Aparecen nombres en este operativo clamor para reclamar el desembarco de Massa que llaman la atención un poco. Sí, claro. A mí me llamó la atención de Javier Timerman. Por ejemplo. Que es economista, que nosotros entrevistamos ante ayer, financista, hermano del ex canciller de Cristina. O sea, muy cercano, que se ha reunido también varias veces con Cristina para hablar de economía, pero que vive allá en Nueva York. Hoy tuiteó lo mismo. Me pregunto por Santoro, porque Santoro no era un incondicional de Alberto Fernández y Alberto Fernández no está resistiendo este desembarco. Sí, bueno, ahí pasamos a la segunda, al segundo capítulo de esta telenovela que comenzó a desarrollarse el sábado en que Martín Guzmán renunció. El domingo, mientras Alberto todavía resistía a comunicarse con Cristina, ese domingo a la tarde, Alberto le ofrece a Sergio Massa al Ministerio de Gabinete y Sergio Massa ahí responde sí, pero sí está el respaldo de la otra pata de la coalición, que es Cristina. Cuando Alberto termina accediendo por el operativo Clamor, por la presión interna de los mismos actores de los que estamos hablando hoy, a llamar finalmente a la vicepresidenta, es como que Sergio Massa termina corrido de esa mesa de negociaciones, hablan Alberto y Cristina, se ponen de acuerdo en el nombre de Batakis, esa misma noche es anunciada Silvina Batakis como Ministra de Economía y ahí aparece una pata que queda un poco descolgada, porque ¿por qué Massa dijo que sí, pero después quedó afuera aquel domingo y ahora qué está pasando con todo eso? La sensación que tengo yo ahora es que volvimos un mes atrás. Volvimos. Al fin de semana. Claro, fue el 3 de julio. Claro, el 4 de julio asumió Silvina Batakis, no tiene un mes como Ministra de Economía. Guzmán renunció el 2, el 3 fue el domingo de incertidumbre. Bueno, volvimos estas cuatro semanas para atrás. Absolutamente, absolutamente. Con el dólar, 100 mangos más caros, ¿no? Y con el agravante de, bueno, todo lo que desgastaste, no solo a Batakis, todo lo que desgastaste a el supuesto diálogo reencauzado adentro del frente de todos. Bueno, hay una presión muy grande, no solo porque se sume más al gabinete, sino porque efectivamente haya cambios de peso que impliquen cambios en la dirección y en la dinámica y en el ritmo de la gestión. Esto es lo que está Alberto Fernández resistiendo. ¿Por qué? Además, porque de lo que ha trascendido, el ministerio o el área de coordinación que le crearían a Sergio Massa, claramente deja todos los resortes del gobierno y del poder en manos del hoy presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cuál es la versión que hoy corre por gran cantidad de pasillos, incluso pasillos de la Casa Rosada? Massa como coordinador de los ministerios de Economía, de Desarrollo Productivo, de Agricultura y además absorbiendo las relaciones con los organismos multilaterales de crédito que hoy llevan entre Economía y la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Gustavo Vélez. Hay muchas preguntas para hacerse sobre esto. No solo cómo quedaba, Takis, otra vez una ministra, el gabinete de Alberto Fernández renunciada, virtualmente renunciada mientras está arriba de un avión. Exactamente lo mismo que pasó con Felipe Sola cuando lo corrieron de la Cancillería. Un destrato total. Total, total y además... Era una mujer que agarró además en el peor momento. En el peor momento. En el que todos escapaban y decían yo quiero esta condición, yo quiero la otra. Ella fue y te digo, a mí no me gustaron un carajo las medidas que anunció después, pero este destrato... Increíble, increíble. Realmente increíble. Una ingratitud muy grande. Otra pregunta que hay que hacerse sobre este área de coordinación. Daniel Scioli, ¿va a aceptar haber regresado de la Embajada de Brasil donde tenía muchísima más visibilidad de ahora e incluso muchísimo más diálogo con Alberto Fernández que ahora para quedar abajo de Sergio Massa? Que lo odia. Que, bueno, es mutuo, ¿no? Entre los dos. Sí. ¿Qué pasa con Julián Domínguez también? ¿Qué pasa con Miguel Pese? Bueno, vos lo decías en la editorial. ¿Qué pasa con Mercedes Marco del Pont? Otros resortes del área económica. A esta hora, y al igual que pasaba ayer, todo sigue siendo incertidumbre. Lo que sí hay claramente es este operativo clamor al que ahora todos le están poniendo nombre, apellido, están poniendo ahí su firma, reclamando la llegada de Massa al gabinete, con tal vez un punto para señalar y para dejar sobre la mesa, que es que ninguna voz de las más cercanas a Cristina Fernández de Kirchner han reclamado públicamente la llegada de Massa al gabinete. Ni Andrés Larroque, ni Eduardo Guado de Pedro, ni Juliana de Itulio, ni Oscar Parrilli. El cristinismo, esos dirigentes, esas dirigentas que uno puede presumir que hablan después de haber hablado con Cristina y que hablan expresando ideas que podría expresar Cristina, no ha dicho nada sobre esto. Lo que sí le reclaman a Alberto Fernández es acción, es que saque al gobierno del letargo en el que está asumido hace muchos meses, pero sin aportar a ese reclamo ningún nombre propio. Pero el secretario de Asuntos Estratégicos de Alberto Fernández, Gustavo Vélez, uno de los funcionarios más cercanos al presidente, le acaba de presentar su renuncia. Se precipita... Yo no sé todo el mundo. Sí, la verdad que últimamente le han renunciado varios. Se precipita el desenlace de esto que ayer estuvimos viendo en forma de rumor como el desembarco de Sergio Massa en el gabinete. Lo hablamos de hecho recién, ¿no? Los funcionarios que pueden quedar en un lugar incómodo si efectivamente se concreta la creación de este área coordinadora para Sergio Massa. Decíamos, uno de esos funcionarios era Gustavo Vélez, porque es el que lleva, entre otras cosas, las negociaciones con los organismos multilaterales de crédito que absorbería en esta nueva área Sergio Massa y efectivamente acaba de concretarse su renuncia. Ya lo confirman en Casa Rosada. Hablaba recién con un ministro muy cercano a Alberto que me confirma efectivamente la renuncia de Vélez. Un funcionario que mantuvo un perfil bajísimo durante todo el gobierno de Alberto Fernández, pero que fue uno de los pocos funcionarios con los que Alberto habló todos los días de su gobierno. De hecho, durante la cuarentena más estricta, Gustavo Vélez trabajaba en Olivos. Junto a Alberto Fernández, muy influyente en el gobierno, bueno, aparece dando un paso al costado. Otra que dicen que se iría es Vilma Ibarra. Digo, dicen porque fue parte de los rumores de ayer como una de las exigencias que habría en el pacto entre Sergio Massa y Cristina Fernández de Kirchner. Vilma Ibarra es otra de las funcionarias más cercanas cuidándole la firma, estuvo hasta ahora al presidente de la nación. Sí, absolutamente, claramente. Hay un documento que estoy viendo en Clarín, que si es cierto es para correr al supermercado a comprar latas y almacenarlas en la cena. Dice el plan económico que le armaron a Sergio Massa a sus economistas de confianza y que apunta a conseguir dólares. Tiene cuatro fases. Dice fase 1 dólar soja, fase 2 devaluación, fase 3 alineamiento de la política monetaria y cambiaria y fase 4 sobrevivir el segundo semestre. No está bueno que, digamos, no está bueno el plan. La palabra sobrevivir en un plan nunca está buena. Sí, no está bueno el plan, no está bueno que trascienda tampoco. Por ahora todo parece inscribirse en esta desalineada concatenación de sucesos que nos viene regalando el gobierno en este último mes. No es algo que parezca muy consensuado, muy coordinado. Pero, claro, ayer tampoco esa fue la imagen que dio el gobierno nacional porque lo de Sergio Massa pareció una presión por un desembarco y, bueno, ese desembarco sigue sin concretarse. Recién hoy se dio la reunión entre Batakis, la ministra de Economía, saliente, digo, entre signos de pregunta. No se sabe. Con el presidente Alberto Fernández. Sí, efectivamente. Dos horas estuvieron reunidos en Casa Rosada. Todavía no hay novedades. Como decíamos hace un ratito, a las 5 de la tarde, la conferencia de prensa de la portavoz presidencial Gabriela Cerruti. Esperemos que ahí haya alguna precisión. Y sí, sobre todo porque es fuera del horario del programa, ¿no? Van a tener que elaborar otros. Yo lo único que pido, y creo que hablo por todos los argentinos, es que todas las renuncias, ya sea de Vilmi Barra como la de Beli, los felicito muy bien porque no fue un sábado por la tarde. Lo único que pido, que sean todas antes del viernes a la noche. Ya nos conformamos con poco.